Bueno, este domingo vamos a tener el picnic nocturno que venimos suspendiendo. A partir de las 19 horas en la Plaza Rivadavia, en el centro de la plaza, vamos a tener la presencia de artesanos y gastronómicos. Va a haber academias de baile invitadas que van a estar bailando en el centro de la plaza. El DJ va a ser Pocho, que va a estar musicalizando durante toda la jornada. Y una banda de cumbia de Mauri y Lunay, que es de la localidad de Rosario, que también se va a presentar acá en la plaza. Así que estamos invitando a todo el mundo, a toda la familia. Va a haber servicio de buffet a cargo de la Escuela de Comercio de los Quintos Años. Y bueno, los esperamos a todos, familia, amigos, que vengan a participar del picnic nocturno, que bueno, dan linda temperatura, así que va a estar hermoso para disfrutar la noche.